Último minuto 5 personas fallecidas y 6 heridos es el saldo que deja un accidente en Guaduero Magdalena Se presenta emergencia en el kilómetro 47 de la Ruta del Sol vía Guaduas-Puerto Salgar donde un grupo de personas que miraban el accidente de un furgón fueron arrolladas por una volqueta La hipótesis que se tiene es que el primer accidente un camión llevaba productos lácteos, quedó sin frenos y se volcó Varias de las personas que se encontraban allí, unas con la intención de ayudar y algunos con la intención de hurtar la carga con tan mala fortuna que una volqueta adscrita a la concesión Helios pierde el control del vehículo por fallas mecánicas y atropella a las personas que estaban en el lugar Unidades del Cuerpo de Bomberos y varias ambulancias trasladan a los heridos a hospitales cercanos Por respeto a los familiares, desenfocamos esas imágenes tan fuertes Noticia en Desarrollo Buenas tardes, les comento algo sobre lo que sucedió en el accidente En las horas de la mañana venía un furgón con productos lácteos, entre quesos, salchichón y algunas otras cosas El conductor de este se quedó sin frenos y golpeó a otro carro en la parte de atrás Al generar el golpe, el furgón se volteó y la gente de Entreguaduero y Dindal salieron a recoger productos Como siempre pasa en Colombia o en Caparrapi Y resulta que al ellos estar recogiendo aquellos productos Pasó una doble troque, una volqueta doble troque Y atropelló un poco de gente, a unos los golpeó y a otros los mató ¡Gracias! 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 ¡Gracias!